Qué rara campaña la de este candidato Ángel Emanuel Gutiérrez. Él es aspirante de Movimiento Ciudadano en el Distrito 10, con sede en la ciudad de Torreón. Él está promoviendo que los niños regresen a las escuelas, que no se cierren las iglesias y que los aficionados vuelvan al Estadio Santos Laguna, como si no hubiera campaña. Pandemia, más bien dicho. Como si no hubiera pandemia, Ángel Emanuel Gutiérrez Izquierdo, candidato de Movimiento Ciudadano por el Distrito 10 de Torreón, está entregando folletos con propuestas que son contrarias a las medidas sanitarias implementadas en Coahuila por los tres órdenes de gobierno ante la contingencia por el COVID-19. A través de redes sociales se están cuestionando las propuestas de este candidato lagunero como la de no volver a cerrar las iglesias porque, dice, son de primera necesidad, lo cual está impreso en un folleto donde señala ser cristiano e hijo de padres que son pastores de la religión que profesa. Otras de las propuestas que Ángel Emanuel está prometiendo en caso de llegar a ser diputado es el regreso de niños a las escuelas y el regreso de los aficionados al territorio Santos Modelo, que es el estadio donde juega el equipo de fútbol profesional de Torreón. Los usuarios de las redes sociales emitieron severas críticas y le recordaron al candidato que aunque gane, desde el Congreso no tendrá facultades ni autoridad para cumplir dichas propuestas, pero más aún que si continúa la pandemia, aunque él lo solicite desde el Poder Legislativo, ninguna autoridad sanitaria local, estatal o federal lo aprobará, informó para Telezócalo Jesús Castro.